Vamos a dar inicio formal también a poner a trabajar el área nueva de maternidad, la sala de parto, la sala de espera, bueno, todo lo que se construyó desde cero está nuevo. Ustedes lo visitaron hace poco, estábamos esperando algunos insumos más, nos faltan algunos, pero ya con lo que tenemos están dadas las condiciones para la apertura. Vamos a hacer una inauguración puertas adentro, no va a haber ninguna inauguración oficial. Son dos salas de parto con todas las instalaciones adecuadas a las prestaciones de ese servicio, con una conexión directa a través de una zona de transferencia de camillas con el área quirúrgica para las urgencias que pudieran suceder. Y bueno, eso se va a empezar a utilizar. Como también tenemos que comentarles que se instaló el mamógrafo nuevo la semana pasada que ya está en uso, el día 22, que si no me equivoco es el miércoles o jueves de la semana que viene, se va a colocar el tomógrafo, ya estamos esperando que vayan a instalarlo, seguramente va a ser un procedimiento de algunos días para que ya quede el tomógrafo nuevo, es un tomógrafo nuevo funcionando. Se está terminando todo el asfaltado de las calles internas. Terminamos de arreglar con la colaboración de la cooperadora la casa de los médicos de guardia, que le faltan algunos detalles y ya pronto la vamos a poner en utilización. Se ha adquirido y nos acaban de aprobar la licitación de algunos equipos para complejizar el área de cardiología, que eso no sabemos cuándo va a llegar, pero son equipos de alto costo, nos permitirían realizar algunos estudios complementarios en el área de cardiología que ahora no se están haciendo. Y bueno, está funcionando muy bien el servicio de medicina general, estamos encaminados y queremos dejar planteado antes del fin de esta gestión ministerial actual o antes del recambio del gobernador en diciembre, un plan de desarrollo estratégico de los servicios del hospital para los próximos años. Fue entregada la resolución a la dirección del nombramiento del inicio de funciones oficialmente de Silvina, de la doctora Urrea, la vice dirección del hospital. Muy bien. Bueno, una ayuda que indudablemente va a ser una colaboración en la gestión. Bueno, sí, nosotros siempre trabajamos en la construcción de equipos, creemos en el trabajo en equipo, en las construcciones más colectivas, y Silvina, por supuesto, es un eslabón importante, como son todo el gran grupo de trabajo que hay en el hospital, los jefes de servicios, los encargados de secciones, los jefes de unidades, cada uno de los integrantes de cada equipo. O sea, entonces la vice dirección es un cargo muy importante porque de alguna manera intermedia en un montón de situaciones entre la dirección, el resto del hospital, el resto del personal, y también ayuda a la construcción de una estrategia en el manejo y en el cumplimiento de objetivos que tenemos a mediano plazo. Correcto, así es, con los papeles en orden desde hace poquito, pero bueno, un placer acompañar en la gestión. Y como dijo Darío, esto es una construcción colectiva. Nadie hace nada o los granitos individuales son importantes, pero son mejores cuando son muchos los granitos para aportar. Y eso es lo que intentamos, fortalecer los equipos de trabajo, ayudarle a conseguir lo que el equipo necesita para trabajar de una mejor manera, y de esa manera la población va a estar mucho mejor atendida que con esfuerzos individuales. El esfuerzo colectivo aúna esfuerzos y mejora cualquier situación. Nuestra área programática es importante y nuestra responsabilidad para toda nuestra área es de responder con la eficiencia que esta área necesita, tanto en calidad como por necesidad de atender todas sus gestiones, por supuesto.